¡Ven a perder! ¿Quieres el campeonato extremo de Teúl? ¡Yo soy el campeón con el reinado más grande de toda la historia de la empresa! ¡Más de 400 días como campeón en un solo reinado! ¡Quieres la oportunidad! ¡Quieres esa lucha! ¡Sí creen que contra el violento Yan! ¡La tercera es la vencida! ¡Pero te advierto! ¡Si fallas esta vez, jamás, jamás te vuelvo a dar una oportunidad! ¡Ven a perder! ¡Ven a perder! ¡Se salen conmigo! ¡Ven a perder! ¡No es la felicidad! ¡Ayuda la moralidad! ¡Tú lo quieres! Tú lo tienes, pero vas a saber por qué soy el monstruo de la lucha extrema. ¡Tú lo quieres! 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 ¡Tú lo quieres!